Las fronteras idiomáticas sí existen. Yo, por ejemplo, últimamente traduzco o co-traduzco, porque siempre lo hago en colaboración del Estonio. Claro, ¿el Estonio qué ocurre? El Estonio no es una lengua indoeuropea, es una lengua que tiene una estructura mental muy distinta, lo cual significa que existen unas dificultades insalvables. Ahí tienes que trabajar con un Estonio o una Estonia. Normalmente suelen ser mujeres con las que trabajan más a gusto, porque suelen estar mucho más predispuestas a colaborar. Y, bueno, también lo he hecho con poetas. Entonces, trabajar en llegar a un acuerdo para conseguir unas versiones aceptables, una aproximación aceptable a lo que son aquellos poemas. Y que el autor sea capaz de leerlos en la lengua de llegada y diga, sí, responden a lo que yo he querido decir. Bueno, eso me tranquiliza. Pero, bueno, en ese caso yo soy un traductor, digamos, un poco frecuente. El traductor profesional, yo nunca he sido traductor profesional, nunca me he ganado la vida con la traducción. Un traductor profesional que tiene que estar trabajando todos los días y tiene que ganarse la vida con eso, naturalmente no puede permitirse el lujo de perder meses. Yo he llegado a estar, pues, 15 días resolviendo un verso. Entonces, estamos en la relatividad, todo relativo, ¿no? Y la recepción, la recepción de esa poesía del este, aquí, ¿cómo es? Aquí entramos en un terreno resbaladizo. Aquí entramos en un terreno resbaladizo porque, primero, estamos en un país donde se lee muy poco, donde yo opino que un alto porcentaje de poetas son poetas que desean ser leídos, pero que leen muy poco a los demás. Y, salvo, pues, muchas excepciones, evidentemente las hay, ¿no? Bueno, los libros que he traducido, en general, han tenido buenas críticas por parte de quienes han querido entrar a fondo. Cuando yo he traducido del Estonio, para algunos ha sido un gran descubrimiento darse cuenta de que hay otra forma de expresarse poéticamente que no tiene nada que ver con la nuestra y con nuestras culturas próximas. Entonces, eso para mí es un valor. Estoy aportando algo nuevo. Pero, bueno, yo no traduzco solamente del Estonio. También he traducido del italiano, del francés y he hecho algunas experiencias con otras lenguas. Nos movemos siempre, cuando hablamos de cultura, nos movemos siempre en el terreno de la relatividad. Y del hecho de que no somos un país de lectores, sino que somos un país de productores de literatura más o menos buena, o de poesía más o menos buena, y que el poeta escribe con el deseo de ser leído. Pero, muchas veces, o demasiadas veces, no lee o lee muy superficialmente el trabajo de los demás, ¿no? Y, sobre todo, no lo analiza, no entra a fondo en ello. A veces lo lee por compromiso porque tiene que hacer una reseña. Y esas reseñas, para mí, muchas veces no tienen ningún valor, porque si yo he leído ese mismo libro, digo, bueno, me estás explicando lo que te ha dicho el autor, ¿no? Sí, por favor.